Hay que contarles y enseñarles el museo como un cuento, la casa de la abuela, cómo vivía la abuela y todas estas cosas, pero ya los más mayores que la gente joven tampoco está muy interesada yo creo que por esto, pero bueno, hay que animarles y que vengan y se informen de todas estas cosas que tenemos aquí. Es muy interesante esta mimbrera. Esta mimbrera la he conocido yo desde que era muy pequeñita, que todos los años los colchones eran de lana, se lavaba la lana y luego había que barearlo, ponerla esponjadita para que pudiese durar otro año o otro par de años. Entonces el sistema lo ponían en tres sillas, ponían la lana y con esta vara de avellano, que tenía que ser de avellano, pues se la daba y hasta que quedase un poquito esponjoso. Para hacer tirabuzones tenemos este tipo, que aquí esto lo ponían aquí en las bilbaínas número 5 o 7, estaban calentitos y luego pues se hacían los tirabuzones. Hay bastantes modelos para hacer onditas, tirabuzones, bucles, pues de todo. Entonces están ahí en una vitrina y me parecía muy interesante que se conozcan este tipo de planchas, que no hemos descubierto nada, que esto todo está descubierto. Un par de ellos son de aquí del pueblo, otros les he recuperado en algún pueblo que de casualidad pasaba por allí y he visto que les estaban quemando. Entonces lo que sí que luego me ha costado un poco restaurarles y trabajarles y ponerles al día. Pero mereció la pena. Mereció la pena y además pues lo bonito que lo tradicional que era. Aquí esto es el tintero y aquí el profesor tenía la tinta, la tinta china que se lo mandaban. Además siempre era de la marca Seneca. Se lo daban en el ministerio, le daban una botella de tinta para todo el año. Tenemos acordeones antiguos, una muy curiosa que es árabe, se toca al revés. Ellos escriben al revés, también interpretan un poco al revés. Y tenemos también aparatos de reproducción, pequeños tocadiscos portátiles, tenemos singles, las famosas canciones del verano, discos un poco pintorescos que nos parecen hoy sorprendentes. Por ejemplo, tenemos aquí uno de los chimberos donde van vestidos los músicos como en un cuadro abstracto, con unos colores muy vivos y chillones. Bueno, pues en fin, hay un poquito de todo para que la música sea algo que sorprenda. Porque muchas veces está tan presente y la tenemos tan dentro de nuestras vidas, la música, que pierde un poco esa capacidad de sorprendernos. Entonces también buscamos que los chavales que vienen se ilusionen y se sorprendan. Cabrín, cabrate, no sabes que estamos en tiempo de ayuno y no se puede comer carne de cabra ni de cabruno.